Después de que cogió una temperatura considerable, ya podemos... Yo que tal amigos de Parche Motero, espero estar teniendo un excelente día. Bueno, sé que los tenía un poco abandonados, pero con este nuevo video, quiero mostrarles mi nueva moto y las nuevas instalaciones de Parche Motero. Estamos trabajando de la mano con Viker Speed Time. Aquí, ¿qué tenemos? El concesionario, lo que siempre hemos estado manejando. Adicional a eso, tenemos taller, repuestos, mecánica en general, tenemos accesorios, trabajamos todos los cilindrares, desde alto hasta bajo cilindrares. Entonces, aquí les voy a dejar las redes de Viker Speed Time y la ubicación de la nueva sede de Parche Motero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este video? Básicamente les voy a hacer una presentación de la moto, del local y le vamos a cambiar el asique a esta moto. Entonces ya saben, sigan viendo y empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, parceros, ya estamos acá con el viejo Néstor. Bueno, vamos a hacerle el cambio de aceite a la niña. Necesitamos copa 17, un rache o pues una palanca, alicates, un embudo, trapitos, filtro de aceite. En este caso le voy a aplicar el Iquimoli 10W40. Ella lleva 3100 mililitros, ¿listo? Entonces, lo primero sería aflojar aquí para que entre aire y pues que salga mucho más fácil el aceite. Y luego procedemos a quitar el tapón. Ahí podemos ver cómo sale todo el aceite. No va a hacer tanto reguero. En lo posible, conseguir otro recipiente para el reguero. Ya habíamos aflojado previamente el filtro del aceite. Retiramos. Ahí está el filtro. Si ven el cartoncito. Ella al igual tiene un protector acá. No sé si lo alcanzan a ver. Supuestamente es para que no se haga reguero, pero pues la verdad sí es bastante complicado no hacerlo. Entonces el cartoncito ayuda a no hacer tanto reguero. Listo, limpiamos bien la zona. Filtro nuevo. Como vamos a cambiar el filtro, lo que vamos a hacer es echarle aproximadamente 100 mililitros de aceite. Para que cuando la moto ya encienda, pues ya esté lubricado, por decirlo así. Ahí va. Ahí va. Algo muy importante es que eso no hay que apretarlo con mucha fuerza. La fuerza de la mano es suficiente. Listo. Una vez instalamos el filtro del aceite. Ya terminamos de Esperar que escurra la moto Tratar de ponerla en Posición Central Para que termine de escurrir Vean ahí sale otro poquito Limpiamos todo muy bien Limpiamos el tapón Y procedemos a Colocarlo nuevamente Muy importante No apretar tanto Ese tornillo Lo que les de Medianamente la fuerza O sea No hay que apretarlo tanto Porque como el calienta La rosca se puede averiar Limpiamos para que ahorita Cuando prendamos la moto Pues tratar de que no No queme ese exceso de aceite Y empiece a botar tanto humo Y listo Venimos por este lado A proceder a aplicar El sobrante Teniendo en cuenta Los 100 mililitros Aproximados Que se Le aplicaron al aceite Se le aplicaron Al filtro Pues vamos a aplicarle Básicamente Tres tarros Completos Directamente Acá En el motor Listo Listo Solo con la fuerza Solo con la fuerza De la mano No muy fuerte Importante No muy fuerte Y básicamente Eso es todo Vamos a proceder A prenderla A ver Que quedó Bueno vamos a prenderla Yo lo que procuro siempre Es en el Trit B Modómetro Trit A Trit B Dejarlo en ceros Para llevar La contabilidad Del aceite Entonces Vamos a prenderla Y ahí quedó Revisar que no hayan quedado Bugas Acá por el tapón Ahí Que no se vea Que hayan quedado Boteando O algo así Lo mismo acá Lo mismo por el lado Del filtro del aceite Que no se vea Nada de fugas Y listo muchachos Muy fácil De hacer Lo pueden hacer Ustedes mismos Aplica básicamente Igual para casi Que todas las motos Cambiará la herramienta De pronto las copas Pero de resto Es algo muy sencillo Herramienta muy básica Entonces Les voy a hacer Una presentación De la motico Y nos vemos En un próximo video Listo parceros Chao pues Después de que Cogió una temperatura Considerable Ya podemos Chau 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 Gracias por ver el video.